Hola amigos de su canal favorito, Yo Sommelier, Tu Sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero y ya me conocí a Sommelier de los restaurantes Manzara Salads, Gaudí y la 1855 y hoy nos venimos a visitar uno de los restaurantes, la franquicia aquí en la ciudad de Guatabampo y aprovechando que ya empezó la playa, el tiempo de calor pues bueno dijimos vamos a cantar el vino La Viña que acabamos de liberar en la canta que fue el 21 de marzo acá en Gaudí y precisamente mencionamos que es el mismo estilo de lo que es un vino inspirado en París un vino inspirado en una plática de amigos, una tarde llena de ideas, de risas y decidimos hacer algo muy parecido pero acá así que se hizo obra con viñas mexicanas, se hace en colaboración con una bodega que quiero mucho que tiene unos vinos increíbles, que tiene un apasionado por el vino tiene una cocina y una bodega que ni se diga se llama Viña de franes por favor, cuando vayan al Valle de Guadalupe visítenlos, conózcanlos, prueben todos sus vinos yo recuerdo que los conocí en un fe vino, es un festival que hacen padrísimo en Guadalajara allá también en la Ciudad de México y traen un chajoné increíble con barrica, unas vidas deliciosas y dije a ver aquí que está pasando, tiene que ser algo muy interesante así los conocí y así es como ahora producen este vino delicioso que es un rosé es una mezcla pero aquí la parte importante, aunque es una mezcla muy, muy burdeos es que es un vino muy gastronómico eso es lo que yo buscaba cuando pensábamos en un vino rosado para manzana y bueno aquí lo pueden ver, es un color, un roso intenso, casi naranja de estrellos medio cobrizos, muy, muy, muy vivo muy limpio, nada de sedimentos bueno, lágrimas medias y la nariz, la nariz está increíble hace ratito estaba haciendo una capacitación con los muchachos aquí y platicábamos sobre, a ver, el tema del maridaje el tema del maridaje por contraste o por armonía como cuando ven personas altas con bajitas o cuando ven dos personas que parecen hermanos y le decía, bueno, vamos a pensar en un maridaje de este como unas personas, una pareja que parecen hermanos y les platicaba que tiene aroma como mucho de fresa de frangüesas, de durazno, de frutos con hueso y decíamos, bueno, ¿qué ensalada tiene, por ejemplo, fresa? ah, ok, bueno, la ensalada Grecia, la ensalada Karenina ¿cuál rey uva? no, la yo olí unas recetas por acá y dije, bueno, perfectamente eso es un maridaje de armonía por los aromas que alcanzamos a tener en nuestro video así que vamos a probarlo fresco, perutuoso, es un rosado un poquito con cara de tinto muy amable, aún así es bastante alta, bastante fresca pero unas características en boca, los frutos rojos se siguen muy marcados muy vivos, o sea, realmente es un vino que está expresándose mucho no es un vino a lo mejor rosado como que piensan muchas veces que es como más dulcecito o más ligerito, no, es un rosado con más carácter y es un vino totalmente rico, de hecho se me antoja como con unas gustaditas de atún ese tipo de ceviches, de comida como hasta peruana que están ahorita produciendo que es como más fusión, creo que le quedaría perfecto pero bueno, entonces amigos, recuerden que el vino rosado es perfecto para esta temporada que ya viene del calor para esa temporada donde puedes estar pensando en cortarte con tus amigas platicar de algún minito, tomarte algo así, algo con queso o sea, algo con una pizza, con una pasta, creo que le queda bastante bien porque tiene estructura todavía para aguantar el queso y la salsa de tomate entonces, bueno, suscríbanse a mi canal y recuerden, cuando pasen a Tabampo visiten Manzara Salads en la Plaza Omega y bueno, suscríbete a mi canal yo soy Lea, tú soy Lea y bueno, suscríbete a mi canal